Chabalote, tu regalo de cumpleaños. Gracias. ¿Qué es lo que has pedido? Una Alexa. Bueno, uno de los regalos de cumpleaños, porque no va a ser el único, ¿a que no? Mira. ¿Eso qué es? Es un foco inteligente. ¿Esta bombilla qué es lo que hace? Es un foco inteligente. Es un foco inteligente. ¿Y esto? La Alexa. Qué bueno. Y lo compré en color blanco. Color blanco, qué bueno. Pues ya está. Cuando esté funcionando, me lo pones y lo grabamos. ¿Qué te parece? Vale. Alex, Chabalote. Sí. No he grabado a Alexa funcionando, pero ¿qué te ha parecido? Bien. ¿Te gusta? Sí. A Alexa, como 30 veces le mandaba órdenes en un minuto. Está el tío divirtiéndose. Estaba Alexa. Le pedía adivinanzas. Le pedía... Trivias. Le pedía también que le tradujera palabras, pero palabras esas raras. Le pedía cualquier tipo de música de cualquier época. ¿Qué más le pedías? El tiempo, el horario, el... Ah, el tiempo también. El tiempo que tenemos acá. Pues mira, el tiempo está horrible ahora. Está por esta tarde, ¿eh? Bueno, horrible. Para mí muy bueno. Me dijo también que la noche va a estar nublado. Para mí muy bueno, pero bueno. Por ahí hay un poquito de claridad, pero... Va a llover fuerte, creo, ¿eh? Sí. Tú te vas a dar en tren ahora, chaval. A 5 y 18, 5 y 20. Espero que te lo pases muy bien. Gracias. Yo me voy para el centro un ratito. Y a ver cómo está la mente por allá. ¿Así de vestido? Sí. ¿Ales? Te llamas Ales. Y te has hecha de novia Alexa. Ay, chistoso, ¿verdad? ¿A que sí? Pues yo me he vestido, pero no me puedo poner calzado. Porque me duele un montón el dedo. Así que voy con zapatillas así como esas que veis ahí. Qué desastre. Bueno, pero va en modo playero. Bueno, sí, más o menos sí, porque llevo pantalón corto también. Bueno, pues el camino de tu campo de estreno... Ya tenía tiempo sin verte en chanlas. Ya he llevado mucho tiempo sin hacerlo. Hasta luego, chavalote. Llega de los últimos. Es que le dicen de 5 y 5 y media. Son las 5 y 22. Bueno, luego paso por él. Nos vemos. Pues ahí arriba están con marcha a esta hora de la tarde. Son las 6 menos 20 de la tarde. Me voy para la quinta. Esta es la... Creo que es la calle 4. Me hace gracia el título de este cártel porque pone restaurante auténtico mexicano. Cocina loco, vamos por ti. Qué bueno. Bueno, pues aquí está el Depay. El Depay downtown. Donde está el... Donde está el rostrof aquel tan bonito que mira al mar. Con unas vistas preciosas. Submarly Coffee. Muy recomendable para que os vayáis aquí al Dive Park. Esta es la avenida 10. Y ahí tenéis la entrada. Es de Pipe. Y para saber la entrada, luego os lo digo. Sí, sí, tú. Sí, sigo tu penales. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien. ¿Me conoces de qué? Aquí estamos champeando. Sí. Oye, ¿dónde te conocí que ya se ha vuelto aquí? Me hice una entrevista. Ah, ok. Qué bueno. ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Aquí está, está un poco bajo. Bueno, quizá un poco más fuera de la quinta. Sí, pero aquí está. Sí, en la quinta hay un poquito más de aquí. ¿Qué te dedicas ahora? Fuera de la artesanía. ¿A artesanía? La está vendiendo a diario, ¿no? Diario. Oye, está en la calle 2. O sea, que sí está la 2. Que me equivoqué. ¿Dónde está el Depay? Dos con diez. Para la gente que viene a México, que es un hermoso lugar. Yo te conozco a ti por los canales que hacen, muy buena gente. Está explicando todo el mundo cómo está ahí. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Joel. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Argentina. ¿Argentina, Joel? Que bueno. Hace años vivo aquí. Mi padrastro es mexicano. Mexicano es tu padrastro. Qué bueno. Entonces, este puesto lo vas a tener siempre aquí. Sí, siempre aquí. Entonces, es un recuérdito que se lo lleven, ¿no? Como festeca la Santa Muerte aquí en México. Sí. La Santa Muerte. Paso y foto de arena. Paso y asegurar. Ahí tenemos caracoles. Ahora están montando el chiringuito. Ah, el chiringuito, sí. Qué bueno. Ahí le decimos en España. Ah, España. Hasta luego. Bueno, pues esta es la tienda de ropa que os recomendé. De ropa yucateca. Esta de aquí. Beatriz. Don Beatriz. O Doña Beatriz. A mí me gusta mucho esta tienda. Siempre la recomiendo esta tienda. Siempre. Ya lo sabéis, ¿no? Habéis cambiado muchas cosas. ¿Y le habéis puesto la bolsa? ¿Por qué? Por la lluvia, ¿qué sé? Exactamente. Por la lluvia. Es que ahorita es la época en que está lloviendo. Es como una especie. Si no, hay que meter, sacar y es como unos prevenidos. No, pues la verdad es que la protegéis muy bien, ¿eh? Está muy bien montado. Esta ropa que tenéis me encanta. Yo el día que pueda me la cerco por acá y me llevo bien vestido. Claro que sí. Lo que guste, en lino, algodón y rayón manejamos. Sí, ya he venido a hacer dos entrevistas aquí. Ah, sí. O lo estoy promocionando con mi canal. Siempre que paso por aquí lo promociono. Bueno. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues ahí la tenéis. Muy buena ropa. Y ya me habéis preguntado varios que me habéis visto por la quinta que dónde está esa tienda para comprar algo de ropa. Qué bueno. Y sinceramente, yo no hago lo de promocionar gente con ánima de lucro. A mí me parece estupenda y la recomiendo por ese motivo, porque yo también la pienso comprar. Ya llegamos al ambiente de la quinta. Aquí en la quinta cambia el tema. Tú tienes un negocio aquí en la quinta con tanta gente que pasa. Es más fácil que llegues a vender. Es más fácil. Aún así, cuesta también. Pero siempre apetece mirar alguna novedad que otra. Si no me equivoco, ahí al ladito tendríamos a Ale Castañón, que está a punto de empezar a hacer su espectáculo de baile. Luego a lo mejor me acerco en un momentito. Quiero ir para la plaza Fundadores a ver qué tal está. Este local estuvo cerrado un tiempo, ya lo abrieron. Más tiendas de ropa. Bueno, le quiero pegar un vistazo a la plaza Fundadores y cómo está la playa de ahí. Pero antes me voy a parar un momentito aquí en el Adeo. A mí me extraña mucho el tema este de Adeo, porque tiene dos estaciones de central de autobuses Adeo. Esta de acá, de la quinta, que es más pequeña. Y tiene la otra que está en la calle, digamos, la calle 12, por ahí, con la... Creo que la 20. Pues la otra que es grande y amplia, está cerrada. Y aquí, que es pequeñita. Mira. Esta es pequeña. Aquí la gente está haciendo cola. Vamos a esperar un rato, tengo que hacer algo ahí dentro. Por ahí entran, pasan el control de temperatura y tal. Y aquí es para comprar los billetes y ahí es para embarcar en los azotales. En la estación es muy pequeñita. Pero bueno, dentro de todo pequeño, pues menos mal que no tarda tanto el que me atiendan. Vamos a ver ahora qué pasa. Bueno. Bueno, pues aquí en la Plaza Fundadores, siempre, en cada hora, cada momento hay algo diferente. En la Plaza Fundadores, a partir de esta hora, ya de las 6 de la tarde, los mayas empiezan a bailar, hacen su baile. La gente aquí se reúne y se ponen a mirar. También hay otros que están poniendo puestos aquí. Antes no los ponían, ya los están poniendo. Como saben que viene mucha gente aquí, pues aquí se pone. También están los voladores. Ya lo sabéis. Me estoy acercando más a la estatua para que la veáis. También los voladores de Papantla, que acaban de actuar hace un momentito. Y ahora ellos acá. Me voy a hacer una foto aquí, quizás la ponga como cortada del vídeo. Bueno. Pues aquí me quedo nada, dos minutitos. Porque me tengo que ir pronto para el auto, para el carro. Y quiero ver cómo está la playa. Que ya he visto que hay sargazo en esa zona. Hay mucho sargazo, mucho sargazo acumulado en la zona del muelle. Por aquí más o menos no hay tanto, pero sí es difícil de bañarse adecuadamente. Bueno, mira, esto es lo que os quería enseñar. Todo esto de aquí hay bastante sargazo. Y por allí hay otra zona que también, aquí en medio, uno se podría bañar, pero está oscurita el agua. Tiene mucha agua ahí acumulada de la lluvia. Le va a costar, le va a costar bailar. Van a tener que bailar aquí en esta zona. En esta zona de aquí. En esta zona de aquí. Normalmente los payasos se ponen los fines de semana y se ponen aquí, justo ahí delante. No, 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 no. Este es el ambiente que tenemos aquí. Me voy a ir hasta donde está Ale Castañón. Si la vemos, la grabamos y le preguntamos dos cosillas. Y si no, ya me voy para el carro porque tengo que ir a buscar a Ale. Los mariachis los traemos ahí habitualmente. Me voy para el carro. Gracias. Como quiero. Gracias. Tequila, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 menos la paz la paz contigo mismo y con lo que te rodea y con esa paz pues te sale una sonrisa puedes construir tu día a día muy tranquilo y cuando estás lejos de tus amistades de toda la vida como yo por ejemplo que las tengo en españa tener gente aquí así de buena onda pues son vitaminas también para el cuerpo lo mismo que os digo que en mi segunda piscina que en la playa y esto es una terapia para mi cuerpo el gimnasio una terapia para mi cuerpo también pues el hecho de compartir buenos momentos con estas personas que he ido conociendo poco a poco también son vitaminas para el cuerpo estamos pasando al lado del país de nuevo y me voy para mi burrita para ir a buscar a les bueno pues ya veis que de una vez que salir de la quinta a quinta de la décima avenida ya se convierte en playa del carmen en más zonas de pueblo lo que es una ciudad costera pero que ha ido creciendo y creciendo ahí está ahí está les allí justo allí está haciendo un partido de entreno de mediocampo bueno pues son las 7 menos cuarto de la tarde me imagino que van a acabar a las 7 están jugando con dos porterías el que pierde sale entre otro equipo y así juegan bueno pues ahí está el chavalote justo ahí delante pues el gimnasio ya son cerca de las nueve me falta una hora y cinco minutos para que lo cierren así que me voy a dar mucha prisa voy a grabar un poquito en la quinta si ve a mí que le hago dos preguntitas de me vengo al gimnasio rápido me voy a pegar y no 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 y no 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 ni no 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 me mandó saludos tu mamá que bueno 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 teresa tu hija siempre está ahí trabajando al pie del cañón nunca me fijaba ahí siempre pasaba de largo ahora ya la tengo como si fuera una amiga gracias a ti bueno hoy es jueves jueves por la noche en la noche del arte así que los que pintan cuadros pueden exponer y poner sus obras cualquiera que pase por aquí por la quinta si le quiere comprar alguno que bueno hoy hoy no está bueno está y qué pasa chavalote yo bien y tú qué tal muy bien muy bien mucha energía y muy bien la verdad qué bueno después de un día de fiesta está bien qué bueno bueno prácticamente ayer bastante trabajo el día descanso pero ahí el teléfono de mucho tiempo pero pero si la verdad que a uno le relaja también salir como turista aquí por la quinta avenida o cuando tiene tiempo también de otra manera prácticamente está viendo que la música está muy alta muy alta pero yo no había músico en directo muchas veces nos afecta demasiado tenemos que gritar ahora mismo la gente mira y nosotros grita y grita y no se escucha ahora mismo no hay música no hay músico no hay música en directo porque yo estoy gritando casi después y todo así es algunas veces el de aquí que se ponen aquí esto la gente siempre gritando y hoy qué tal va el día con la gente me están diciendo por ahí que se anima bastante pero si mucha gente está bien la cosa no se ha sacado un par de ventas también que bueno que bueno pero si hay gente siempre a ver yo siempre lo que digo el que trabaja digo siempre hay siempre siempre le sale algo prácticamente el que no trabaja no pero el que le echa ganas y todo con tanta gente siempre la gente en la necesidad de lo que es lo que tiene yo digo que si venís por aquí y no olvidéis que está en la calle 28 por la quinta y miguel despierta a las 3 de la tarde si queréis acercaros mejor que con él voy a decir una cosa cuando llegan aquí dicen es donde trabaja miquel si somos lo mismo no nada más directamente conmigo porque la gente vende cosas diferentes aparte de eso es preferible que le llaméis el número de whatsapp y el teléfono de miguel para que le contaste y cuando vosotros queráis aunque estés en españa aunque estés en estados unidos le quiere consultar cualquier cosa de tus próximas vacaciones bien de la verdad va a responder de todos los lados del mundo y me estaban contactando de ecuador sin ningún problema oye cómo hacemos el proceso no hay ningún problema ahora todo el mundo utiliza paypal el lado de paypal para hacer las reservaciones porque estamos teniendo problemas con el tour de cozumel así que ha pasado que ha pasado que tenemos espacios hasta el martes son porque hay demasiadas ventas con tiempo pero ese es un problema porque la gente llega aquí oye quiero el mañana quiero ir de aquí a dos días ya no tenemos espacios entonces le tenemos que sacar la lancha pero no tiene nada que ver el catamarán con la lancha pero las opciones entonces de cualquier lugar del mundo se puede hacer por paypal en cualquier momento con un depósito y ya como manejamos porque está pasando mucha gente y tienes que atenderlos yo me voy al gimnasio que me van a cerrar también a las 10 tierras lo dicho viene le ha hablado un rato con michael que siempre es bueno hablar con él y lo que ha dicho es verdad porque el tour del catamarán siempre está vendido y se está moviendo últimamente por reservas si le contactáis por el whatsapp antes de venir y le queréis hacer la reserva para estar tranquilos es la mejor opción que podéis hacer podéis confiar en él siempre está ahí si tenéis un problema puede devolver el dinero siempre que se hagan las cosas bien eso sin ninguna duda yo confío perfectamente en michael y aquí me voy ya para allí ya tengo mi ratito de quinta la quinta venida se ha convertido en algo también como digamos como terapéutico como voy diciendo con la playa y con los demás no porque porque pasear por aquí ver el ambiente de la gente de los músicos que tocan en los negocios abiertos pues más de uno cuando está encerrado y más ahora cuando está encerrado tantos meses en casa y alegría y vida ahí está mariana atendiendo los clientes que bueno me alegro por ella y los mayas que acaban de actuar ahí que ya se van a cambiar de sitio yo me voy aquí arriba y me voy a hacer esa otra terapia que es hacer ejercicio cansarte un poco y es necesario hacerlo a diario el cuerpo hay que engrasarlo un poquito bueno pues este segundo vídeo del día de hoy espero que haya gustado porque el primer vídeo lo hemos hecho en Bambul y este segundo lo hemos hecho por aquí por la quinta y espero que haya gustado porque la playa ya la hicimos por la mañana nos vemos en el siguiente vídeo buenas noches bueno ya cierran el gimnasio, eso es la tía en menos tres minutos y la burrita la tengo aquí al lado pero creo que voy a pasear un poquito por ahí voy a pasear un par de minutos me apetece pasear un poquito no mucho dos o tres minutitos la verdad es que te sientes mucho mejor después de hacer ejercicio muchísimo mejor porque te corre toda la sangre por el puerto la mente es exigena y cuando ya estás acostumbrado a hacer ejercicio como que recibes más energía en vez de tener menos tienes más esas son las sensaciones que yo tengo tampoco estoy trabajando al máximo eso está claro vaya ambiente ¿no? vaya ambiente que tenemos por acá os voy a grabar el caimán porque el caimán siempre tiene una marcha tremenda bueno creo que es una canción conocida por eso me voy para que no me penalice YouTube por esta parte vengo menos me acostumbré a ir a la zona de Miquel aparte de que me gusta esta zona pues ya veis ambiente hay y se supone que en una hora tienen que cerrar todos los negocios porque hay un poco mucho que queda a las 11 de la noche así que yo no sé si aquí en la quinta a las 11 de punto harán caso para cerrar no tengo ni idea tampoco me voy a quedar hasta esa hora porque tengo que acostarme prontito y mañana si no hay nada raro me doy en la vuelta me voy a Tulum quiero grabarlos de nuevo al menés de Tulum espero poderlo grabar y algún que otro desarrollo espero también poder hacer otro más esa es mi intención mañana no va a haber no va a haber mucho tiempo para estar en Tulum porque hable por la tarde entrena si no me quedaré todo el día por allí o grabaría más cosas pues ahora sí ahora ya sí que me despido estoy aquí en donde está la quinta alegría pero por la parte de la avenida 10 y otro de los lugares que os recomiendo cuando estáis por aquí si sois veganos o necesitáis productos naturales es el Bionatura este de acá podéis comer aquí podéis tomar jugos naturales y también podéis comprar productos naturales biológicos y yo voy a entrar a por mis huevos orgánicos que también los compro aquí y algún que otro producto esta es la avenida 10 para que os situéis con la quinta alegría y constituyentes bueno pues por aquí se entra la tienda y por eso me pongo el tapabocas fantasía de todos los mexicanos restaurante ¿no? todo esto de acá de aquella de la tienda de aquella de la tienda y aquí pueden pedir jugos naturales comida vegana todo eso ¿no? gracias bueno pues yo los huevos los compro aquí en esta tabla y algún que otro producto de acá los huevos porque vengo acá a esta parte y aquí tenéis otros productos pero lo mío es esto de acá esto es para mí premortial y luego dentro de los complementos vitamínicos y cosas de esas pues ya tú mismo bueno pues estos son los huevos ya gracias y aparte esta terraza es muy cómoda pues ya lo sabéis si estáis por aquí que me cayó la capa si estáis por acá un buen sitio para comprar ese de ahí las gafas siempre me las pongo cuando voy a comprar un producto porque me gusta leer lo que lo que me interesa porque ya sabéis que a esta edad las letras pequeñas nada de nada bueno la noche es fresquita está buena nada que ver con el calor que ha hecho los días anteriores quizás porque ha llovido durante todo el día y entonces esta noche creo que voy a dormir muy a gusto donde parqué ah si parqué por acá ya ni me acuerdo donde parqué bueno ahora sí ahora ya mañana será otro día y mañana espero que también os guste lo que grabe el desarrollo de MNES en Tulum lo va a contarnos lo va a contar Alan y Alan la verdad que se explica fenomenal creo que os va a interesar mucho lo va a contar Hasta mañana.